¿Cómo están gente de YouTube? El día de hoy vamos a reaccionar al cover de 5 años de música del Brian M50 Que es un cover obviamente Pero bueno, vamos a reaccionarlo y vamos a ver cómo le quedó Vale, como siempre la intro Un poquito, o sea Me gusta la voz, pero es como que está un poco No, no sé cómo decir, pero está un poquito para el inicio, creo Le faltó el... ¿Escucharon? Miren, miren No dijo él Yo no pido demasiado para esta Navidad Navidad, Navidad Volver a jugar una vez más Extraño a morir porque ya no está Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra misión Y no dejarnos llevar por el miedo De la Navidad No vas a detenerme Si toda mi pasión es más fuerte Hey, vente a celebrar Aló, bestia, que fue mal Hemos logrado el botón de diamantito Hey, gracias por ayudar Pero tú a participar Aportando tu granito Salgamos ya a buscar el botón de diamantito Conformando con lo que hay delante Aportando tu granito Mi corazón está palpitante Tenten siempre fuertes y esperanzas Ok, gente ¿No habéis escuchado algo un poquito de varita en esta parte? Mi corazón está palpitante Tenten siempre fuertes y esperanzas Vamos a ver si lo logran descifrar Si logran descifrar que está en esta parte Y en la parte final Que, bueno, nomás estoy espobiliado en la parte final Pues... Quiero que en los comentarios me pongan Que escuchan Anda para allá Anda para allá Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Sabes que no tengo dinero Pues aquí yo me retiro Diamantito Quiero picar tu lindor de diamantito Ok, ahí cambió la letra aquí Diamantito Extraer toda tu mina con mi pico Y estar quieto para vencer al enemigo Y estar quieto para vencer al enemigo Diamant No mines más, en la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar, ve a dormir y estará bien. No mines más. No mines más, no hay nada que puedas hacer, espera el amanecer, zombies te van a comer. No mines más, es tu final. El mal siempre vence al bien con valor. Ah no, era el bebé, sí que hice. El no es de prevencia al mal con valor. Sé que es frustrante tenerme en verdad. Si tú no sueñas, no tendrás que aguantar pesadillas otra vez más. Solo hay algo que me importa y es hacerte feliz. Por eso haré que tú no sueñes más. Empieza a estar un bosque, busca caña en un instante, pilla cuero y cien... En un estanque, pero bueno, aquí sí. ...como el oro y el diamante. Quiero que sonrías más, más, menos. Ya no sufrirás más. Ya no sufrirás más. Agustando tu granito, mente siempre fuerte y siempre granza. Chocolate con almendras. Chocolate con almendras. Chocolate con almendras. Dame chocolate. Chocolate con almendras. Chocolate con almendras. Chocolate con almendras. Dame chocolate. ¡Cóllate! Que bueno, eso ya lo había planeado Desde antes, pero bueno Esperen el especial 20 suscriptores Pero bueno, nos vemos hasta la próxima ¡Voy!